La palma, bien arriba, bien arriba, bien arriba Sabor, sabor Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque estés sin amargo Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Pero tú pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte estas rodillas Me burlaré de ti Será la rebacha de mi amor Así como vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no ¡Oh! ¡Oh! Las palmas, gente A ver Las palmas bien arriba Que se vea la gente allá al corte de las palmitas ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sigue, sigue, sigue Burlaste de mí Mañana será mi revanche Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue, sigue Burlaste de mí Mañana será mi revanche Y sabrás lo que es sufrir